El hecho sucedió alrededor de las 8 de la mañana en Félix Suárez y Pedro Molina de Guaymallén. Según testigos, el Peugeot, que era ocupado por una familia, iba por Pedro Molina en dirección al este, mientras que la camioneta iba por Félix Suárez de sur a norte. Por causas que se investigan, los dos vehículos impactaron violentamente. Tras el choque, los ocupantes del Peugeot resultaron heridos. El matrimonio que viajaba adelante y sus tres hijos, menores de edad. Los bomberos debieron rescatar al conductor. Tuvieron 3, 4 móviles, acercaron la zona inmediatamente, tuvieron los bomberos, hicieron un trabajo enorme para poder también sacar al conductor, que lo sacaron gracias a Dios bien. Yo llegué cuando ya estaban los bomberos trabajando, sacando al conductor del auto, que está dentro de todo bien, nada más que están ayudándolo a salir. Vecinos de la zona advierten que los accidentes son moneda corriente en la esquina de Pedro Molina y Félix Suárez y piden un semáforo. Se manejan velocidades importantes acá, que vienen muy rápido, el que viene también por Pedro Molina, así como el que viene por Félix Suárez. No solamente en esta esquina, las demás que no tienen semáforo salen como vienen, no frenan o frenan a la mitad cuando han cruzado ya la primera etapa. Todos los días seguro un accidente y los fines de semana hasta dos accidentes. Nosotros tenemos la mala suerte de presenciar siempre, es lo mismo. Y bueno, con mi compañero siempre y algunos vecinos, ayudar a la gente. En una calle muy transitada, muy ancha, entonces los vehículos, todos quieren pasar rápido, y ni los de allá ni los de acá respetan. Entonces, a raíz de eso, se asoman los vehículos ahí o pasan al medio porque todos andan apurados. Y bueno, culpa de eso, entonces, es todos los accidentes que hay. Y sería bueno que pusieran un semáforo, pero bueno, esperemos que el gobierno, no sé quién le corresponde, que lo pudiera hacer.